Hola, hola mis amores, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer un efecto clásico y este va dirigido a las chicas principiantes. Te invito a que te suscribas a mi canal y apretes la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos ya que se vienen clases muy interesantes y son totalmente gratis. Y bueno mis amores, para hacer el efecto clásico vamos a necesitar unas extensiones 0.15 o 0.20 en este caso yo voy a trabajar con 0.20 pero recuerden que tiene que ser flat ya que las pestañas flat pesan la mitad de lo que pesan unas extensiones normales. Antes de empezar el set es importante observar de frente a nuestra clienta para ver qué diseño le vamos a hacer y vamos a empezar lavándole muy bien las pestañas naturales con nuestro Lash Shampoo y con la ayuda de un lip brush vamos a hacer masajes circulares para remover toda la grasita que pueda tener la pestaña natural y recuerden enjuagar muy bien con agua destilada. Ahora con un ventilador vamos a secar y a peinar y ya que tenemos las pestañas naturales limpiecitas vamos a proceder a aplicar el parche de hidrogel recuerdan que este parche es para retener las pestañas inferiores y también para hacer el mapping del diseño que le vamos a hacer a nuestra clienta. Ahora mis amores vamos a sacar cinta que es donde vamos a poner la gotita de nuestro adhesivo recuerden que es importante agitarlo muy bien para que sus componentes estén muy bien incorporados y de esta forma el adhesivo nos va a trabajar mucho mejor y vamos a tener muy buena retención. Recuerda limpiarle la boquilla taparlo y guardarlo en un lugar seco. Ahora vamos a sacar una gotita de super bonder y aplicarla en la base de las pestañas naturales. Mis amores vamos a tomar un plumón de punta fina y vamos a ir marcando el mapping del diseño que le vamos a hacer a nuestra clienta. Y para las extensiones clásicas este va a ser el ejercicio. Vamos a tomar una extensión y la vamos a aplicar sobre una sola pestaña natural. Aquí lo que yo hice fue aplicar mi guía de 9, 10 y 11 para proceder con la cinta a estirar el párpado y rellenar el lagrimal. Cariño, si tú estás iniciando yo te recomiendo que tengas presente que las pestañas clásicas son una extensión por una pestaña natural. Nunca, pero nunca puedes aplicar dos extensiones ni de 0, 15 ni de 0, 20 sobre una sola pestaña natural porque el peso lo que puede hacer es estropear y dañar la pestaña natural de nuestra clienta. Y ojo que la regla de oro para nosotras las lachistas es cuidar demasiado la pestaña natural. Cuando una clienta te pide clásicas es porque quiere unas extensiones lo más sutil posible así que tienes que también cuidar mucho el largo de la extensión que tú vas a aplicarle a tu clienta. También tienes que tener presente que no puedes tocar las pestañas bebés. Ojo recuerda las Lash Baby no se deben tocar. El direccionamiento también es algo que debemos cuidar a nosotras y también la postura de la extensión y lo más importante chicas el exceso de adhesivo. Miren aquí retiramos la cinta y ya tenemos relleno el lagrimal. Ahora vamos a proceder a tirar un poquito con otro poquito de cinta y vamos a rellenar el medio. Aquí si se pueden dar cuenta yo estoy separando por capas porque mi clienta tiene demasiadas pestañas naturales. Para llegar más rápido y más fácil lo que estoy haciendo es aislar en capas. Si tú quieres practicar esta aislada en capas te invito a que lo hagas ya que se facilita mucho el trabajar la capa baja y rellenar muy bien el set. Mis amores quiero pedirles disculpas por mi voz ya que estoy bastante difónica pero para mí esto no es impedimento para yo grabarles a ustedes los videos que tanto esperan y ustedes saben que yo los hago con muchísimo cariño y ya saben que tenemos nuestro grupo de whatsapp el cual podemos ir despejando dudas y ahí entre todas nos estamos apoyando. Mi corazón si tú estás viendo este video porque recién estás empezando a hacer extensiones de pestañas yo te recomiendo a que no te frustres por el tiempo. El consejo que yo te doy es que sigue practicando y ojalá que lo hagas en personas reales porque tú sabes que el maniquí no es igual a una modelo real así que aísla trata de trabajar en capas no importa si no haces un full set lo importante es que lo hagas con mucho cariño y lo hagas bien y siempre cuidando la pestaña natural de tu clienta con que tengas un buen direccionamiento con que no apliques las extensiones pegadas al párpado con que tengas unas extensiones limpias sin exceso de adhesivo ya con eso tú vas a hacer una maravillosa la chista vas a hacer unos trabajos de calidad el tiempo lo vas a ir mejorando ya verás que sí recuerda que cuando queremos hacer un excelente trabajo no lo vamos a hacer a las carreras cuando hacemos algo a las carreras olvídate eso no te va a quedar bien yo por ejemplo tengo años trabajando en el rubro y cuando quiero hacer un set maravilloso y tengo que dedicarle 3-4 horas yo se lo voy a dedicar así que si tú estás empezando yo te animo a que sigas practicando a que no te importe el tiempo y con esto no te digo que te demores todo el día tampoco pero sí que sigas practicando y que no le prestes mucha atención al tema del tiempo es importante que tú practiques y que realices un trabajo bien precioso y que tu clienta vuelva que te recomiende y así vas a crecer aquí vamos a ir rellenando la comisura y si se dan cuenta yo estoy dejando el punto más alto para el final ya que mi clienta tiene ahí demasiadas pestañas naturales pero lo que yo hice es aislar la capa alta voy a rellenar muy muy bien la capa baja y se me va a dificultar menos llegar a cada una de las pestañas naturales que puedo aplicar extensión lo que pasa es que mi clienta tiene demasiadas pestañas naturales y de esta forma yo trabajo más rápido y relleno muchísimo mejor aquí pasamos el cepillito para enderezar las pestañas que teníamos aislada con la cinta y vamos a proceder a rellenar la capa alta para obtener un excelente resultado de unas extensiones clásicas y que se vean full set ustedes saben mis amores que yo soy obsesiva yo no puedo dejar una pestaña natural sin aplicarle extensiones así que aquí se pueden dar cuenta que yo reviso que no hayan stickers y que no me falte ninguna pestaña natural por rellenar aquí vamos a retirar la cinta y si se pueden dar cuenta vamos a sellar con bonder para sellar el adhesivo y apagar los vapores porque ya terminamos esta maravilla de set aquí ya peinamos y revisamos que no haya ninguna extensión pegada al parche retiramos nuestro parche de hidrogel y ya estamos listas con estas espectaculares extensiones clásicas espero que te haya gustado este video un beso mis amores chao y nos vemos en un próximo video